Billy, fue increíble, joder. Esos malditos electrocrustios, tío. Fue alucinante. Bailaban como locos, se movían como unas bestias salvajes. Era como estar en zoológico. No, 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 no. Parecía una película de parque jurásico. Tenían como una especie de parálisis facial o algo así. Y bueno, tenían su jerga, ¿sabes? Pero aparte de eso... Un momento, Billy. Billy, tío, tengo que irme, de verdad te lo explicaré. Billy. ¡Hasta aquí, Billy! Esto está petao de Electrofashions. Esto está petao de Electromenas. Esto está petao, está muy petao. Esto está reventao de Tenghiscona. Modern Matrons. Modern Matrons. Modern Matrons. Modern Matrons. Modern Matrons. Aquí hay una fauna bastante curiosa. Mueven los brazaletes como una mágica cosa. Creo que se alegra un aniversario. Se mueven como un maldito dinosaurio. Modern Matrons. Modern Matrons. Ese que me mira, está muy concentrado. Tiene la cara desplaçada para un lado. Una musiqueta con un ritmo que machaca. Una musiqueta con un ritmo que machaca. Mueven ese body al son del Shaka Shaka. Demasié pa'l body. Esto está petao de Electrofashions. Esto está petao de Electromenas. Esto está petao, está muy muy petao. Esto está reventao de Tenghiscola. Hostia, un gorila. Mira cómo salta. Modern Matrons. Chompe, 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 chompe. Mira cómo salta. Modern Matrons. Fungle, fungle, fungle. Mira cómo salta. Pero si parecen chifirones. Mira cómo salta. Modern Matrons. Mira eso. Antes le ha tirado cacahuetes. No le ha hecho mucha gracia. Pero es feliz. Fungle. Fungle, fungle. Ay, si te viera la yaya. Te iba a dejar sin merendoba. Espero, por su bien, que no tenga una analítica esta semana. No parece el tipo de persona que llega holgadamente a fin de mes. Tienen prisa, pero no acaban de irse. No sé si me explico. Tienen un perfil más bien atabalado. Culo de mal asiento. Desayunan petasetas. Tienen estilistas. Vaya peluca melleras, ¿no? ¿O cómo va eso? Esto está petao de electrofasions. Esto está petao de electroviendas. Esto está petao, está muy petao. Esto está reventao de coach. Ahora que duele la tarrina, pide un cubata. Ahora dices que estás todo flojete. Estamos de lujo. Mañana aquí les no haber batido. Solo son las cinco. No querías ir a un sonar. Pues ahora pechugas. Moderno tronos. Pues toma tres tasses. Moderno tronos. Pues ahora empalmamos. Moderno tronos. Pues ahora te aguantas. Moderno tronos. Pues ahora empalmamos. Bueno, recuerdos de la familia. Al serio. Gracias. Felicidades.